Un motociclista falleció en el sector de Kutuklawa, al sur de la ciudad capital. Al parecer dos buses interprovinciales lo impactaron, causándole la muerte. La avenida Maldonado fue escenario de tragedia y muerte. Un motociclista que se dirigía encendido en norte-sur, fue aparentemente impactado por dos buses provinciales, causándole su deceso de contado. El casco y partes de la moto quedaron totalmente destrozados sobre la calzada. Los familiares, desconcertados y sin respuestas, observaban al cadáver cubierto con una manta. Gritos y llantos fueron parte del ritual de despedida del hoyo exiso. Lamentablemente un accidente de tránsito en el que están involucrados tres vehículos, una motocicleta y dos buses, uno de la cooperativa Patria y uno de la cooperativa Transandina. Lamentamos de los fallecimientos del conductor de la motocicleta. Uno de los conductores que supuestamente fue el causante del lamentable accidente, fue retenido kilómetros de adelante, cuando intentaba fugarse. Posterior del accidente se retira del lugar, pero con la colaboración del personal de la Policía Nacional, es retenido a la altura de Tandillo. Y de igual manera se ha trasladado hasta el punto y entregado el procedimiento a los personales de la MT. Se le recomienda más que todo mantener una conducción a la defensiva y una velocidad prudente, que sería lo más recomendable para tener tiempo y opción a evitar hechos y accidentes lamentables como el día de hoy. Testigos del percance mencionaron que esta avenida es sumamente peligrosa y es bautizada como la vía de la muerte. Denuncian que ningún conductor respeta los límites permitidos de velocidad y de la misma manera, la presencia de establecimientos educativos ubicados en el sector. Debería tener un poco más de consideración, porque esta vía es peligrosa, porque al mismo tiempo está la escuela y todo eso. Al menos cuando vienen del terminal acá por ganar el sello, por lo que hay gente acá en Cotuglava, vienen a toda. La instalación de un radar. Agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT, conjuntamente con miembros de Criminalística, recogieron las pericias necesarias que les permitan dilucidar el suceso y que este hecho no quede impune. Informó Santiago Landeta.